Digo que esta es una casa de todos en cualquier momento cuando las asociaciones locales de la provincia de Imbabura, Cachi, Esmeraldas, Pichincha o cualquier parte del Ecuador o de Latinoamérica esta casa de estudio siempre estará abierta porque es una casa del pueblo. Así que el compromiso es permanente y esperamos seguir contribuyendo con otros elementos como ya decía. Y con estas pequeñas palabras reiterándoles a ustedes siempre la bienvenida y el éxito a ustedes y el éxito de la apicultura para Ecuador y Latinoamérica vamos a declarar con el pedido clausurado este segundo Tour Apícola Ecuador 2019 desde Ibarra para Latinoamérica y el mundo.